muy buenas a todos yo soy andy y hoy estoy aquí en seco b barracones con fabric mi novio el número uno de número dos y mi número todo es un crack ya lo sabéis ya lo veis cada día en los vídeos y hoy me ha dejado su niña la vieja sucia en una vieja sucia la rk a 74 de pg con preparación loki de ml q táctica y tiene cambiado el sistema de precisión gatillo electrónico y tienes la sensibilidad de gatillo bastante bajita como a mí me gusta a él no lo tendremos que retocar en un ratillo es un bicho que pesa un poquito acostumbrado lo que estoy yo casi siempre hpa con muy poco peso muchas gracias a ver cómo se me da que la disfrute y hoy se va con hpa el colega se estrena a ver qué tal le va por abajo abre abre la cortina muerto muerto la sala muerto la sala muerto hay otro tú estás con la escopeta fuera fabre tú de tu segundo tu segunda línea escopeta fuera sal 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 no se duele se duele cuidado bien Qué bueno ¡Cabrón! ¡Puta madre, tío! Está de viaje ¡No es nada! Es que derecha hay, derecha hay, derecha hay Derecha hay, gente Granada ¡Cabrón, torniquete, buena! Primera vez jugando con un AK RK-74 de G&G Preparación ¡Loki! ¡Vaya bestia! Ahora, peso como su puta madre ¡Buf! Aquí me integra Nadeembar Granada ¡Cabrones! Si no, no salís, putos Entrad a bar, entrad a bar Entrad a bar Fabri ¡Fabri! ¡Fabri! ¡Fabri, entra en bar! ¡Fabri, enter en bar! Adelante detrás, detrás de aquello Cubro ya puerta Ay, ay, no han caído Está muerto, pasa Pasa, pasa, adelante El pasillo Está muerto Es que aquí estamos jodidos, porque nos paran de aquí, de ahí Ah, mierda Yo muero de igual manera, pero quiero hacerlo bien Buena entrada, por cierto Se nota la edad, ¿verdad? Entro yo así, no me levanto nunca más Avanza, 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 verde Miro fondo, miro fondo Aquí tenemos un compañero nuestro delante Hay un compañero Hay un verde, hay un verde aquí, en esta primera sala No lo veo Verde, verde, delante Muy buena, ah, no, no tengo el bolsillo Cubre, cubre, cubre ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vaya! ¡Ganada! ¡Vamos a la torbuena! ¡Vamos a la torbuena! ¡Se ha caído! ¡Torni! ¡Torni! ¡Verde! ¡Torniquete con granada no cura! ¡Hijo puto otra vez! ¡Ven! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Torniquete! ¡Torniquete verde! ¡Nada! No me lo he quitado en el respaldo ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Contacto aquí! ¡Contacto aquí abajo! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Te lo he devuelto! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Grande! ¡Jeje! ¡A la próxima bola que te ponen el GPS! ¡A la próxima bola! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha de ese Fabre! ¡Derecha de ese Fabre! ¡Vamos Fabre! ¡Vamos! ¡Vamos! Está menos mal que le he pillado ahora, hijoputa, ya venía a hacernos PUP otra vez Claro, eso no es lo que venía Para que nosotros avanzamos por aquí y él subiera por ahí Sí, sí, sí Esta posición, ¿eh? Entramos, entramos, entramos Aquí, aquí, esta posición Mantener un grupo de 4 o 5 kilos, los demás entramos, ¿vale? Vigila, no quita la gafa, Tete ¿Vale? Cuidado, tío, pero si te dan un bolazo, aunque se desrebote, ahí sí que no verás la mierda Vigila, vigila mucho con eso Al fondo, al fondo, ¿está? Granada Esquerra, 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 esquerra Mírame, esquerra Ha pasado uno, ha pasado uno Buena, buenísima, 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 buenísima Buena, tío, muy grande Muy grande Yo, yo vuelvo, ¿dónde me mato? Hola, Dani Muerto aquí, muerto aquí Muerto aquí Perdona, perdona Uy, Larch, sí, señor, méteme Sí, sí, lo llevo puesto Uy Torniquete sigue Y no me puedo proteger con otro jugador Torniquete sigue Claro, no, es que No, no, sí me lo había puesto Lo que pasa es que yo no puedo proteger No, no, listo, listo, gracias Cabrón Voy a por ti, puto Te quiero Puto ¡Claro! ¡Surdo! 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 Granada de la mesa ¡Estoy pillado, perro! Tenerle el pouch, Dani ¡Dani! ¡Granátele el pouch! ¡Vale, vale, vale, vamos! ¡Venga! ¡Buena, mi querida, buena! ¡No, mi querida! Tener el pouch, ¿vale? No, no, ya saldrí, ya saldrí, Paco Ya saldrí, con el paro no estorbar, ya saldrí ¡Surdo! ¡Fuera pasta! ¡Me voy! ¡Ve jugando, Dani! ¡Vamos a salir! ¡Es esto que cinco clips! ¡Es la forma más guardada de Those! ¡Eh, no llega! ¡Pues no disparaba por que no llega! ¡Pues no disparaba por que no llegaba! Final de partida chicos Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena partida Como siempre ¡Suscríbete al canal!